Venga va, tengo ganas de reventar bocas Hola, soy Darius, yo no te pego, yo solo reviento Ok, listo Podemos ir como queramos, realmente Ve tú solo arriba, esqueletón, y yo voy abajo con mi novia Ok, no problema Voy a reventar bocas Soy Darius, el hombre que no pega, sino que revienta Ten 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 Y Spawn Cuello Vamos a hacer gilipollas, como no Es que no me aguanto, tío Nada, porque has tirado eso, izquierdo Me mata la risa de Darius Y eso que risa es Parece que se le ha agarrado los pulmones Se han generado súbditos Entonces, no Vamos, Leo Nos va a tocar abajo, creo yo, con la Nami y con el Renekton Sí, puede funcionar Espérate Es S2, eh, ten mucho cuidado Aquí está Renekton Aquí está Renekton Ten cuidado, ten cuidado porque el campo no lo veo Vale, vale, está ahí, ¿no? Perfecto, pues Renekton va con Nami al final A mí ¿Cómo me ha pegado ese Renekton tanto? A ver, a ver, espérate, espérate Eso me lo vas a decir después tú A mí A ver qué más pega aquí Eh, ese es Nami Vale, Renekton Bueno, nos va a estar curando todo el puto día, eh Ya, ya, pero Recuerda que Nami en Team Fight rebota Tú no Venga, vamos Venga, tira la Q Venga, tira la Q, bicho ¿Dónde vas tirando para allá? No me paga supo Ya, bueno, bebé Me iba a pegar al descarre Eso porque diga ¿Qué pasa? Aquí quién pega más ¿Eh? ¿Quién pega más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, quédate Tranquilo, tranquilo Aquí estamos bien Aquí estamos zorrando Joder Aquí hay que capturar ahora, eh Vale Joder, joder, joder No te la vayas a jugar, eh Vamos a por alta De suyo no, eh No la jugamos en el suyo Cuidado, eh Que te pueden subir, Skeleton Vamos a poner nuestro alta Mientras empuja la línea Me da tiempo a hacer cosas Cuidado, te sube Renécton, eh Te sube Renécton No, no, no No te quedes ahí a pelear No te quedes ahí a pelear, Skeleton No te quedes ahí a pelear Que te van a ir los tres Estamos en la base nuestra Déjalo, déjalo No tenemos ganas de iniciar el conflicto Que son las cinco de la mañana Que son las cinco de la mañana Aquí son las cinco, tío, de la mañana Y yo todavía no estoy dormido Y yo es que no lo armo Dormí Es para débiles Para mí no va a punto de influencia, coño Agarro, eh Ah, que duro de cojones, tío Es una agüita O sea, tú me pegas y yo te pego O sea, le ha pegado el stun a un niño El René No, el stun, el stun No, era bola Buena Cuidado, eh Mirad que la W pica, eh El stun de Renécton El stun es lo que más pega Toma Fallaste No, yo digo Renécton Que ha fallado Su desto, su Q Que no me vea lo que le da de guante, a ver Joder No, pero la Q le da vida, ¿no? Sí, sí, sí Le da vida No, 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 no tiene para golpe Un balanzazo No, no muere, no muere Renécton No, no muere Qué pena, tío Empujamos Es como que se ha ido Es S1, eh Ten cuidado Cuatro Buenísimo Muy bien Ah, que es la primera Sí, la flip blue es para mi novia Ya, ya Pero no, es que se ha acabado Vámonos Viene Gamble Viene Gamble Vámonos Ya va, ya va Nosotros no vamos, eh Yo estoy reventadísimo, eh Y te sube Te sube René No, mira Vaya hierro Atrás, atrás, princesa No tienes maná Atrás El Néstor está full Ten cuidado, eh Esqueletos, esqueletos Vete, vete, vete No te metas No te metas No te metas con Renécton Que te pega, eh Que es durillo, eh O sea que Renécton En el early game Si se pone bien Se hace un otro más duro, eh Sí, eso Yo no sé Lo uso Perfecto, perfecto Bien, me voy a pillar un seto vampírico Para aguantar un poquito más la línea Y no tener que dependir tanto de las curas Que vamos Me hace falta Lo mío es Pujo Pero es que quizá yo Es que es demasiado ¿Qué? Este es ese Lo más amplio Ah Madre mía Está echada, hija mía Que nos pille Es ese uno Sí, se lo pilla Porque se haga de noche Para que lo juegue todo Es ese uno, eh Ten cuidado Es ese dos Ten cuidado Eh, re dos Taca, lanzazo para tu casa Ihhh Ihhh No te he llegado de pena Vamos arriba Deja ¿Está asusta Renetton o soy yo? Está como subiendo y bajando Diciendo No, no me acerco No es Ok ¿Qué vas a hacer Renetton? Tengo calado Renetton Tengo el de rango Vamos Vamos para atrás Vente, vente, vente Vamos arriba Vamos por acá en plan Uh, corre, corre Tírate la ahí Vamos, vamos Sigue corriendo No te pares, no te pares No, se va a ir Se va a ir por la línea de arriba Manos, mira Tonto Subió el arma Se van, se van Se asustan Se asustan, se asustan Tío, ha sido buenísimo Me ha agarrado al tío Y se ha cogido la lanza de mi novia a la vuelta Si, esta está ahí No, no, no vayas, no vayas Estaban esperando, estaban esperando que tú entres No, tengo un bajado Vale, ha bajado, pues entonces venga, vamos No sé, se la ha comido También porque está más mal herida Es que tenía hambre Estaban viendo, tío Venga, vamos Me gusta el Darius full penetración, tío Que es uno de los más bajos que es Para jugar a TBS3 Uno de los mejores Cuidado 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 Tito dos segundos Que lo siguen ¿Qué? Hace luz directo, lo siguen ¿Ha visto cómo cae la Nami? Ah, no, le falla en el click Coño, ya Tío, hasta la polla le falla en los clicks Me va a matar, eh Me va a matar, me va a matar ¿Qué le hago daño? Ovea, ¿no? ¿Lo matas tú? Taca Lo he matado yo con el de sangre Que owner Lo he matado con el de sangre Sí, sí, pero que ha sido un Ha sido un por la cara, tío Voy a poner el Tabby de ninja Para aguantar más daño Ah, sí, yo sé que a ti te gusta Que yo maté El hecho de que me pongo Super megaopea, eh No, yo vi dos uno, eh Dos cero Yo ya he ganado vida social Acabo de obtener vida social Tú estás sin vida social Es que Areton Estás sin vida social Vamos a ver Mira nada Cuidado, eh Que el gameplay no lo vemos Atrás, atrás Atrás Que no está el gameplay Cuidado, eh Mucho cuidado No, no, no 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 Qué cachondo el gameplay Vamos No, atrás, atrás, atrás Aguanta, aguanta No te pongas con un redstone tan agresivo No te pongas con un redstone tan agresivo Están en el gameplay cerca Para hacer las cosas que será bien Mierda, muero ¿Que muero? Ah, me voy a tirar a ulti Es que he estado un poquito más allá Venga, espérate Cuidado Cuidado Tienes muy físico Tienes el stun ahí, ¿no? Jax ¿Tienes o no? Bueno Se muere, se muere Uff Se ha muerto, eh Cuidado, cuidado Cuidado, que cambio te lo hace Y a pelear Hola, amigo Ya es que me venía más rápido El alzado que la ha pegado No, 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 ánima A él le gusta Yo se que mi novia Cuando tenga la zapatilla en la mano Yo me voy a cojona vivo Nubi, nubi, nubi Como la baja Madre mía Qué burrada Qué burrada Tiene que tirar esta flap a irse, eh Yo pensaba que era tú que te querías frevia Pero ella ¿Cómo? Es ella que te quiere frevia, no tú Estaca, lanzado Uy, porque no lo he pillado Campo baja, eh Campo está aquí Tu línea está aquí, eh Vete, vete abajo ¿Qué te haciendo? SS, no Vale, R2 SS1 Ahora tengo que te quitar Cuidado, yo Cuidado, Jacks Estamos solo tú y yo, eh Hasta atrás Vente para la línea No, para atrás Por ahí, uy Vente para acá Te agarra Salta en mí Salta en mí Salta Salta ¿Estás viendo? ¿Queré todo? Salta Salta en mí No saltas, tío ¿Ya que te vienes? No quería brincar No tienes que ver Salta en mí, tío ¿Dónde de ir? ¿Qué pasa? Nada, va Acabo de tenerse vida social Ay, de verdad Me ha muerto Me ha matado en dos veces Así que tienes vida social ¡Tienes vida social! ¡No me cuentes excusas! ¿Y a qué? ¿Y a qué? Que no te pillé a ti Que te viese yo a ti ¿Y a? En la boca Toma Toma, ¿y a? Siguiente La magia de Darry ¡Dos! ¡Yo quiero otro! ¡En la saca! ¡Estunea a los Jax! ¡Estunea a dos! ¡Dale un golpe! ¡Escúpe de la boca! ¡Dale un golpe! ¡No! ¡Vete, vete, vete! ¡Ya le da ya! ¡Qué arco de lanza! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vuelvo a base! ¡Cuidado, eh! Tenemos que capturar el punto Realmente, no ¡Vete, vete, vete! ¡Que te viene Gamble Redenton! ¡Te pueden pillar! ¡Venga, ahora toca! ¡Para tocar la polla con... Con nuestro amigo... Darius toca pillarse el brillo Se van a cagar Y después va el bacteriófago Y voy a hacer el bacteriófago primero, bro Voy a hacerme brillo Mira tú, Redenton también va a volver en la acción ¿El qué? ¿El Google? ¿El me tú? Sí, ese se me lo te ve No, pero te va a servir tela Mira Eh... Vale, ¿están los trabajos también? ¿Otra vez? ¡Apla, no se te ve! ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? No Bueno, ahí Tunea Hace dos tuneas ¿A dónde va, caballero? Sí Se ha comido la lanza Que le ha dejado lista de papeles Uy Si te llega a tocar premio de la Nami Me corto un huevo Polinia Tú no farmeas a Minion, ¿no? Tú farmeas a Campeones Vamos a lanzar, ¿no? Así está muerto ¿Se le das? ¡Mierda! ¡Joder, princesa! ¡Qué asco de lanza, colega! ¿Qué pasa? ¿Ves tu día, no? De las lanzas Mira lo menos No falla ni una, tío En plan ¿Se ha fallado antes un montón Y ya se ha picado o algo? ¿No? ¿Ya se ha picado o algo? Mierda, 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 mierda ¡Ale, Jax! ¡Dale un golpe! ¡Muy buena! Tira, vuelo ¿Dónde estás tú? ¡Corre! ¡Jax! ¡Que los toquete están abiertos! ¡No han dejado el culo! ¡Como la bandera de Japón! ¡Bueno! En ahí, la torre de abajo cae ¡Vamos, joder! ¡Vamos de puta madre, eh! Ni modo, una nami Con esta lanza rompe Joder, 6-0 se va La cabrona Sin vida social va a mi novio ¿Para qué quiero eso? ¿Para qué quiero eso? Dice ¡Jax! ¡Que de puta, eh! Vamos a ver ¿Qué está de abajo? Aquí hay Nada, estos se han concentrado A jugar al bot Nada, yo no sé ¿Por qué se ha cogido Ese una nami Entre versus tres Pero no sirve para nada Lo que pasa Que yo soy fed Y nadie me quiere Tú, bueno No me quieren un juego mudo ¡Jaj! ¡Forepen alone! Él es el amigo De Mumu, ¿no? ¡Pare! ¡Va! Aguanto, aguanto un poquito Baja un poquito, Jax ¡Uf! No preocupante, eh No preocupante Así que Lo he tirado todo Allá a Gampla Me daba igual ¡Oh, Gampla! ¡Que se va a Gampla! ¡Me cago en la leche! ¡Muere, muere! ¡Muere! Bueno Eso fue eso también Tuyo, princesa Yo confío en tus lanzas Ahora le doy presión Voy a matarle presión ¡Venga! ¡Vamos! Ah, ya quiere matar Lo hace de Puma ¡No! Dale un lanzazo de fuera ¡Chuín! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chu chu 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 chu! ¡Chu chu 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 chu! Ya salvamos los pelitos del culo La cola se se ha encogido ¡Me tiré fuego! ¡Chu chu 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 chu! Podéis capturar el punto, eh Podéis capturar el de ese punto Sin ningún problema Mientras yo llego y todo Creo que os va a tiempo, eh Tener cuidado de todos modos Ahí van, ahí van Están empujando a línea Todavía os va a tiempo Hilo por arriba, hilo por arriba, eh Ahí viene Taka, lanzazo La risa de Nidalee, que es la risa esa de machorra Esa es la risa de Nidalee Vale Es ese todo, van a subir Voy a llevar yo también Para arriba Mira, voy a poner aquí Me voy a poner yo ahí Mira, mira, mira Una Nami Mira, matarla, matarla, matarla Tengo un problema Ahora, fuera Trituradora Tiene algún problema usted con el césped Eh, cuidado Yo me voy a quedar aquí Voy a darle miedo, voy a dar presión No se ríe, Darus Darus, atento, le pongo un nuevo nombre Yo lo bendigo como Darus No vi que lanzazo, colega, mi novia Que haces de lanzas, tío Está A mí me gusta esa lanza Está, mira, mira, mira A tu casa Y encima lo he matado Me cuenta cómo he matado Ah, una ola Una ola gigante y malvada Toma 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 Vale también Perfecto Vamos Conecte el seto Conecte el seto Vámonos Nada, esta partida Va de putísima madre, eh No puedes ni Ni con nosotros ya Es que no vea, tío La Nami, la política mía Si se acerca a mí, explota Si ya bajo yo la armadura Imagínate cuando le pego fuerte Bueno Venga Muy buena, estamos haciendo muy bien Tío, de puta madre Eh Me falta 15 de oro, tío No estoy par de esperarme, pero Yo me aquí a la hongón pronto ¿Cómo? Yo voy aquí a la hongón pronto Hay que aprovechar ya que la tiene Venga, ya que la tiene Ah, va para la saca Me encanta, salen en hojita ¿Qué? ¿Cuándo ni de risa te dices? Si salen en su hojita y todo a lo guay Yo quiero minio, mira Estoradora Están gastronando estos puntos A ver, eso sí Cuidado, cuidado Ahí ganamos de ventaja, eh Cuidado, eh Ahí va a campo Vamos Entré yo primero, si quieres Ve como huyen Si los tuneas, tío Diablo, no llego Mira, mira, mira A mí? Bueno, pues nada A mí no voy a matar Es cambiar de lanza y listo No ¿Cómo ha fallado esa lanza? Falla la más jodida No, no falla la jodida Y falla la fácil No, no falla la jodida No, no falla la jodida Cuidado Vamos a empujar línea Mira, ya es el de doble Sí, sí, sí Dale las difíciles Tú tienes la ley de la inversa Porque yo no me creo que sea Tanto auto de quedarse en línea recta Pues tíralo en recto, si te hace falta La W de Jack se aplicará la torreta ¿Cómo? La W de Jack se aplicará la torreta Hostia Hostia, ya apoya Cuidado Hostia, no estoy portado Me voy a morir Voy a morirme Apoyo, apoyo, please Apoyo, apoyo Buena La alfa de mi novia Que está en super mega OP Ya, muero con honor Mierda Cuidado Placa, lanzazo Le da la cuerda al combate Mi novia dando Mi novia está en modo leyenda Cura que te cagas Y no ve como pega 9-0-10 Aparte se lo está haciendo ella Vamos Cuidado Taca La haja un derribado Tío Tío Cosas de mi novia ¿Vale? Por la pared La tira de puta madre Pero físico No tira nada Dime Habla con ella Habla con ella Que deje de abusar Está aquí al lado mía Dice que deje de abusar Dice que no Esta lanza está en OP Dice que ellos dejen de ponerse en medio O sea, en plan Ella va destruyendo ¿Vale? Te pones? Me da igual Me da igual Que te van a hacer el foco ¿Eh? Castura al punto Castura al punto Cabe para allá Sube, dale Dime Sube Que suba Voy Tengo que matar a esto Ok, ok Tendré cuidado Nos trae piraros Tira a lanzar Ataca Cuidado Vuelve para allá Corre, corre mejor Apóyalos de lejos Vuelve para allá Vuelve para allá Vuelve para allá Te vengaré Esqueletón Te vengaré Vuelve para acá Quédate conmigo Quédate conmigo Hola Soy Soy Darius ¿Dónde estás? Tío Toto Toma Toma Siguiente ¿Quién es? ¿Tú eres el siguiente? Tú eres Venga Yo floto Flote lo que tú quieras ¿Tú eres el siguiente? ¿Tú eres el siguiente? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya tonta? Toma A tu puta casa No tiene que tirar la gu Tira una ulti Y te arrepiento de asistencia Pero yo no estoy OP No me enefees Riot No me enefees No me enefees No veas Que crimen Cómpratelo hoy Es un crimen Mira que viene el pita Que estaba con un beso Y no se va a pillar Penetación mágica O sea Va a ser una lanza Y se va a escuchar una explosión Se va a escuchar What the fuck Man Tiene la gata al lado ¿No? Ya te vuelves Voy a pillar la cuchilla negra Y voy a hacer estragos Estragos con la cuchilla negra Luego voy a pillar un poquito de vida Para hacerme spam No te la pusiste la runa A ver que no ¿Cómo? La runa surrende Te la pusiste Verás ¿La runa es qué? La runa surrende No, no, tío No está la runa surrende, tío No quieren jugar No quieren surrende Surrende ¿Eh? Que la surrende, coño ¡Adiós! Destrucción Es que mi runa de penetración se notan, tío ¿Cuánto tengo? De penetración amadura ahora mismo Eh... Un 22% de amadura Fuera Vale, o sea, te vas a tirar eso Mira, vienen a por mí, hijos de puta Espera, espera, tranquilo, tranquilo Vuelvo aquí Como van a ir a por vosotros Ahí está, esqueletón a tope ¿Pero dónde vas tú, tío? Yo te quiero matar Venga, un finish Hacemos un finish ya Menuda partida que hemos hecho, tío Es más buena No, es ahí Dando las bolas Bajo el mar Cuidado Ahí viene Ala, a tu casa Cuchilla Remanado Muy buena partida Vitória Vitória No, 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 no